El presidente de Chile, sobre las protestas estudiantiles, los que quieran utilizar medios violentos tendrán que responder ante la ley. ¿Cómo así? Señor Boring, eso no parece palabra suya. Cuidado que usted atropelle a la gente, porque hay unos estudiantes ahí que le están cayendo a palo en una puerta. Los mismos carabineros de Piñera. Qué decepción para un pueblo. Qué decepción para un pueblo. Los habladores de paja son así, ¿ves? Tanto hablan que se echan paja ellos mismos. Con respecto a los derechos humanos ya están cayendo la golpe de los estudiantes en Chile. Ahora resulta que lo que criticaron aquí en Venezuela con respecto a la violencia, que no se podía utilizar, ahora ellos dicen que van a responder allá en Chile. Ah bueno. Dijera, Aristóbulo decía lo siguiente, no es lo mismo pedir agua que tener que dar agua. Señor, muy de derecho. Muy de derecho. Siga Piñera, señor presidente. 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 Gracias por ver el video.